Traté de saludar de la manera tan alegre que siempre lo hago, pero este último capítulo que acabamos de ver definitivamente rompió muchos corazones y bueno, supongo que podríamos llamarle la boda roja de The Walking Dead, la feria roja tal vez. Antes de empezar nada más déjenme pedirles una disculpa porque estoy un poco enfermo así que mi voz no va a ser tan consistente, pero bueno, sin más ni más, vamos para allá. Desastre y calamidad son lo que acaban de pasar, pero para el análisis del episodio que acabamos de ver está mañana. Por el momento vamos a ver qué viene la próxima semana, el último episodio de esta temporada, la temporada número 9 acaba con este episodio 16 llamado La Tormenta, como expliqué antes se llama La Tormenta tanto de manera metafórica porque significa que es lo que viene, el capítulo anterior se llamó La Calma antes de y La Tormenta precisamente es lo que viene y claro significa también que los personajes en este próximo episodio van a enfrentar una tormenta bastante literal. Obviamente se van a ver bastante afectados, vemos que dice ese Kiel que el reino a final de cuentas no pudo mantenerse, vemos que prácticamente están abandonando el lugar, seguramente se repartieron entre Oceanside, Alexandria, Hilltop, todo esto a pesar de la feria y demás, pero bueno, está en sus últimas y tienen que prácticamente emigrar. Llegó el invierno, Winter is Coming, y ahora tienen que hacer su camino. Yo me imagino que van hacia Alexandria porque está Michonne ahí, entonces me gustaría pensar eso. También puede que ahí esté Judith porque en esta fila vemos aquí que hay al parecer un niño. Esto me gustaría pensar que son al menos unos días, unas semanas, incluso después de lo sucedido en este último capítulo, pero las heridas, claro, no han sanado así de fácil. Creo que las repercusiones mucho más serias de todo lo que pasó en este capítulo que acabamos de ver la vamos a ver ya hasta la próxima temporada. Sin embargo, aquí vamos a ver algunas cosas importantes. Esta caravana de personajes se van a tener que internar en el territorio de Alpha. Sin embargo, es curioso porque en el trailer se escucha que están dudosos de entrar al territorio de Alpha porque no quieren provocarla. Esto, aunque hayan pasado días o incluso horas, es algo que nos dice que definitivamente Daryl ya les contó el plan de Alpha de que si se meten con los susurradores en algún momento, pues va a desencadenar esa horda en las comunidades y definitivamente es una horda que parece un ejército, maldita sea, y es algo con lo que probablemente no quieran meterse, pero al final de cuentas es probable que se vean obligados a meterse con ellos e idear alguna manera de poder lidiar con todo esto. Claro que no vemos a ningún susurrador aquí, por lo menos en el trailer, sin embargo, yo creo que definitivamente sí va a haber un momento donde al final en especial tal vez los hayan descubierto, que había susurradores, que entraron al territorio de Alpha y esto es una violación del trato que hizo con Daryl de alguna manera o algo por lo parecido. Claro que Carl responde que en ellos nunca aceptaron esas fronteras y que al final de cuentas son las fronteras de ellos, no las fronteras de todas las comunidades que al final de cuentas no aceptaron, no tuvieron ningún dicho ni nada por el estilo en cuanto a todo esto. Y claro que ella va a tener una muy obvia sed de venganza. Para todo esto vemos que en la escena final está sosteniendo algo como un arma, tal vez un tornillo muy grande, no sé exactamente qué es, pero definitivamente es algo con lo que está amenazando a Lidia. Y Lidia tiene el arma agarrada con las dos manos, sin embargo no se ve que estén forcejeando. De hecho creo que este va a ser un momento donde Lidia pues va a estar llorando, también se va a sentir culpable por lo de Henry y hasta casi casi le va a pedir mátame o lo que sea. Claro que en este sentido también tenemos el pequeño sneak peek que nos dan que está hablando con Daryl y Daryl le dice, yo sé que la quieres muerta más que nadie, pero ella es una buena niña a final de cuentas. Claro que no creo en lo más mínimo que Carl vaya realmente a matar a Lidia ni nada así, pero esto nos habla de las tensiones que van a tener los personajes. No va a ser una transición tan sencilla definitivamente en especial en cómo ven a Lidia y creo que al final tanto Lidia como Carl van a ser muy importantes en la caída de los susurradores al final de cuentas. Cabe mencionar dentro de todo esto que por ver esta imagen de las huellas que hay en el camino que están tratando de recorrer me puso a pensar en algunas cosas de las fronteras porque al final de cuentas siempre va a haber hordas de zombies y esos no van a respetar las fronteras, los caminantes en ningún momento pues van a respetar eso, sin embargo los susurradores pueden disfrazarse, guiar las hordas como quieren y pues espiar y hacer lo que sea sin importar pues cruzar la frontera ni nada del estilo. Ahora esto no necesariamente significa que ya lo hayan hecho, simplemente significa que pueden ya estar adentro del territorio de alfa que va a haber una horda cerca o algo del estilo y también es bastante razonable pensar que si ven una horda cerca lo más probable es que dentro de ese territorio que pues acaba de reclamar alfa todos estos caminantes estén bien controlados y bien reclamados. Pero bueno esas son mis observaciones por el momento ustedes qué opinan mañana acuérdense el análisis de este gran capítulo han hecho muy buenos capítulos estoy un poco escéptico con el que viene pero vamos a ver vamos a darle la oportunidad y pues sería el último y como siempre como es tradición después del último capítulo va a haber un pequeño en vivo para pues en vez del análisis del trailer y eso pues conmemorar un poco este final agarrar un poco de catarsis teorías y eso así que ahí los espero por el momento me despido Ballard O'Harris y